El tema distinto, se retrasa la apertura de la alberca municipal en espera de los resultados de los estudios de laboratorio. Alejandro Villaseñor comenta más detalles de este anuncio para los nadadores que piensan asistir mañana a la inauguración de la temporada de verano. A principios de semana la apertura era programada para el día sábado, o sea mañana, pero de acuerdo al análisis que hizo del agua e inspección sanitaria del estado, le salió un bichito ahí de una amiba de vida libre que obviamente eso nos contrapone la apertura y nos dieron algunas observaciones los de inspección sanitaria en cuanto al tratamiento del agua para poder iniciar. Este tipo de cosas para una alberca de ese tamaño no es algo fuera de lo normal, es una inspección, por eso se hacen. Y llevamos a cabo el tratamiento, tenemos una persona que es certificada, que tiene 16 años de experiencia, el análisis no lo vimos, nomás el resultado y eso nos tomamos la libertad de hacer nuestros propios análisis con dos laboratorios particulares de aquí de Nogales y aparte se tomaron muestras por el laboratorio de Omapas, que Omapas tiene un laboratorio bastante bien equipado precisamente para tomar muestras y estar checando calidad del agua que ellos lo hacen rutinariamente todos los días. El caso es que lo que son peras y manzanas, que no tengamos esta luz verde por inspección sanitaria y llevar a cabo las observaciones que se nos hacen, no vamos a abrir la alberca. Estamos esperando el lunes o el martes que nos devuelvan los resultados nuevos después de las correcciones que hicimos en cuanto a tratamiento del agua o mejoras más bien de las correcciones para poder estar en disposición de abrir la alberca. Yo le calculo que a lo mejor el martes o el miércoles ya abrimos la alberca, ya puedes ir preparando el traje de baño. Alejandro, en relación a los resultados que hicieron ustedes en lo particular, ¿hubo algo negativo? No, de hecho nos los entregan mañana, el día de mañana nos entregan de un laboratorio uno y el día lunes nos entregan de otro laboratorio. Yo quise esas segundas y terceras opiniones por mis dudas en cómo se llevó a cabo el procedimiento porque normalmente nos daban la cortesía de avisarnos, vamos a venir a la alberca a tomar la prueba y en esta ocasión no.